amén amados hermanos buenas noches qué tal cómo están cómo se encuentran espero que todo bien por la gracia de nuestro amado dios para esta noche amados hermanos les traigo la palabra de dios para poder reflexionar antes de dormir en el libro de segunda de corintios capítulo 5 versículo 18 y 19 amén vamos a ver lo que dios nos quiere enseñar en esta noche nos dice y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación amén vamos a orar amados hermanos para que sea dios hablando en esta noche gracias amado dios señor por este momento por esta oportunidad que una vez más tu señor nos das para poder escuchar tu palabra te pedimos señor que en esta noche seas tú hablando a cada uno de nosotros yo simplemente seré un instrumento tuyo señor por la cual compartiré tu palabra tu verdad señor para que tu nombre sea glorificado y sea exaltado amado padre ayúdanos señor porque tú conoces cómo estamos delante tuyo tú lo sabes todo para ti no hay nada oculto señor así que amado padre apelamos a tu misericordia para que en esta noche señor tú puedas hablarnos y nos des una palabra señor que nos pueda corregir enseñar exhortar lo que sea necesario amado dios porque queremos estar mejores delante de tu presencia gracias señor en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que nos quiere enseñar dios en esta noche nos quiere enseñar acerca de la reconciliación sé que muchos de repente nosotros no sabíamos eso pero si lo habían escuchado verdad pero aquí en la palabra de dios dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación para poder reconciliar al hombre con dios dijo aquí y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así como cristo reconcilió al mundo con dios de igual manera nosotros tenemos que reconciliar a todas esas almas que están perdidas a todas esas a todas esas personas que no han conocido de dios o se rehúsan de creer en dios poder reconciliar los y poder hacer llegar una palabra de esperanza y de amor a ellos amados hermanos para nosotros poder llegar a todas esas personas y poder reconciliar los con dios o que ellos puedan creer en dios qué es lo que nosotros debemos hacer obviamente compartir su palabra verdad porque es necesario que ellos sepan la palabra de dios los mandamientos de dios claro que sí es necesario compartir la palabra pero qué más qué es lo que nosotros podemos o debemos hacer para que esas personas puedan reconciliarse con dios ir y criticar y juzgar todo lo malo que están haciendo ayudará para que esa persona se reconcilie ya que le estamos expresando todo lo malo que hace servirá o no no verdad la única manera de nosotros poder reconciliar al hombre con dios es poder tratarlo con amor un claro ejemplo no algo sencillo para poder comprender todos cuando nosotros en algún momento discutimos con nuestras parejas no sea con tu esposo con tu esposa no para reconciliarte tú tratas bonito verdad le dices palabras bonitas si es necesario pedir perdón pides perdón le hablas lo mucho que la quieres que la amas que lo extrañas etc de igual manera nosotros tenemos que actuar decirle a esas personas que se han apartado de dios que dios los ama los extraña y hacerle recordar todas sus promesas que dios nos ha dejado a todos nosotros de esa manera esa persona va a refrescar su mente a pesar que esa persona ya lo sabe claro que sí pero por x motivos ya no lo tenía presente en su vida así que amado hermano hay muchas formas de poder reconciliar al ser humano con dios no solamente yendo y compartiéndole la palabra también con tus actos puedes cambiar la vida de una persona y que esa persona se interesca por conocer al dios que tú sirves o por reconciliarse nuevamente con dios con tus acciones de repente tú eres muy servicial con esa persona lo tratas con amor entonces esa persona ve en gracia en ti y se pone a pensar mira cómo dios ha cambiado a esta persona extraño a dios y se va a acercar a ver díganme ustedes si en algún momento de su vida se han apartado de dios cómo han vuelto por qué motivo puede ser por el motivo de algún sueño escuchaste una palabra o a través de alguna acción de un hermano o hermana hacia ti o de repente alguien vino y en vez de criticarte juzgarte señalarte y resaltar con letras mayúsculas todos tus errores solamente te dio un abrazo y te dijo dios te ama qué bonito verdad así que amado hermano si nosotros no teníamos presente esto ahora hay que tenerlo y hay que reflexionar en ello y pensar dios me ha dado el ministerio de la reconciliación yo qué hago con eso lo ejerzo realmente trato y busco la manera de reconciliar a las personas con dios y que las personas también puedan conocer a mi dios que es tan maravilloso y que es tan extraordinario lo hacemos o no muchas veces no verdad y por muchos factores que cada uno lo sabe pero hay que pedirle a dios que nos ayude poco a poco que nos vaya ayudando a poder ejercer el ministerio de la reconciliación y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que amado hermano meditemos en esta noche y reflexionemos en eso qué hacemos vemos a tantas personas apartadas de los caminos de dios ya muchas personas que no conocen de dios esas personas están esperando una palabra de esperanza una palabra de fe de salvación una palabra que los fortalezca que los anime una palabra que los haga sentir importantes y especiales cuando todo el mundo los critica y los juzga y le dicen que no valen nada ellos están esperando una palabra que los diga dios te ama eres muy especial para dios y entre tantas cosas más que uno puede decir siempre cuando nosotros nos dejemos utilizar por dios acordémonos que todos nosotros simplemente somos instrumentos de dios porque toda la gloria y toda la honra es para nuestro amado dios amén así que amado hermano recuerda orar antes de dormir que tengas una bonita noche un bonito descansar amén dios te bendiga bendiciones amén